YouTube es una plataforma creada en 2005 que sirve para subir videos con el fin de entretener. Los usuarios que suben videos en YouTube poco a poco se van volviendo famosos y así se convierten en YouTubers, teniendo un millón de suscriptores. O más todavía. Y la verdad, era una plataforma muy buena hasta que vino la pelotuda de Susan y arruinó todo YouTube. El trauma es tan grande que cuando crezcas iría administrador de empresas. Yo no podía subir contenido grosero o violento, entre comillas. ¿Sabían que a Paul Guise le dieron restricción de edad por mencionar al miembro viril? ¿Ustedes sabían que a mí me desactivaron los comentarios porque supuestamente apareció un nene en el video? No aparecía ni un nene. La concha de su madre, YouTube, hijo de puta. Por eso poco a poco los YouTubers se volvieron más aptos para niños, para que no le quiten la monetización. Y poco a poco quedaron menos YouTubers buenos. Por lo que YouTubers como Juan Germán, Fernanflor, Rubios, etc. me fueron disgustando. Pero descubrí YouTubers nuevos que me fueron gustando. Bueno, como están tomando mal, bueno a aprender de sus situaciones. Hoy les voy a mostrar mis 10 YouTubers favoritos. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos, de ahí, venga! La locura. Número 10. ¡Violador o puta! Bienvenidos al canal. Mi nombre es Renzo y estamos en un nuevo video, tío. Renzo Cenation. O Cenation. No, para. Bueno, Renzo Cenation. Renzo Cenation es un YouTuber argentino que empezó el 30 de mayo de 2016. Quien actualmente tiene la cantidad de 1.460.000 suscriptores. Se dedica a reaccionar, criticar y a veces a analizar videos que le interesan o que son populares. A pesar de que él tenga 17 años, sabe cómo ponerle humor a sus videos. O sea, el chabón hace un chisto, pone una cara de sorprendido y ya te hace rir, hijo de puta. Imaginate que salí de entrenar, pum, estás llegando a casa, tranquilo, y de repente se te escucha por atrás. ¡Hola, niño! No, 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 es un genio este tipo. Puesto número 10. Renzo Cenation. Los Cenation, bueno, ya dejen de joder con el nombre. Venga, vámonos, chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos, de ahí, venga! La locura número 9. ¡Violador o puta! Hoy en Rulombo, o sea, yo, vamos a estar viendo los mayores robos de Nick y vamos a decirle en la cara, ¡Oye, Nick, deja de robar, maldito imbécil! ¡Ay, Rulombo, Rulombo, Rulombo! Rulombo es un youtuber argentino que empezó el 10 de noviembre de 2018, y gracias a su contenido donde hace casi lo mismo que Renzo Cenation, o sea, analizar, criticar o reaccionar cosas, logró obtener nada más y nada menos que la cifra de 56.300 suscriptores. Sí, sí que no es mucho, pero tengo fe de que este tipo va a llegar aún más lejos, porque o sea, cada vez que vea algo ridículo, siempre reacciona de una manera casi exagerada, lo cual me hace reír mucho. El primer video que ve de él es este, el que están viendo ahora, el de Gaturro, deja de robar. Su video tiene una edición increíble, casi como la mía, pero como sea, puesto número 9, Rulombo. ¡Ay, Nick, terrorista! ¡Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura! ¡Vámonos, de ahí, venga! La locura... Número 8 ¡Violador o puta! Siete peores actuaciones del mundo. Hay algo que es peor que La Rosa de Guadalupe, y es cualquier telenovela o película producida por la India. Rompen cualquier lógica a favor del retraso. Y cuando digo las peores actuaciones del mundo, es en serio, todas son de la India. Comenzando con... Y obvio que en este top tenía que estar Lone Rod, un youtuber mexicano que empezó el 15 de marzo de 2006. O sea, me estás ultra jodiendo que Lone Rod lleva acá desde el principio de los tiempos. Lo creo que cuando vi su fecha de creación no me esperaba esto, pero como sea, Lone Rod hace tops sobre cosas que lo odia o le dan cringe. O como él la llamaba, siempre metiéndole una pizca de humor ridículo pero divertido. La verdad, el hijo de puta me hace reír por su forma de criticar las cosas. Aunque tengo una pregunta, ¿por qué mierda Lone Rod últimamente está usando gorros? ¿Se estará quedando calvo? Bueno, no importa. Puesto 8, Lone Rod. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. Vámonos, de ahí, venga. La locura. Número 7. ¡Violador, jo puta! ¿Quién es esto? No sé si se lo esperaban, no sé si lo sabían, pero uno de mis youtubers favoritos es el Dead. Un youtuber mexicano que está acá desde el 24 de noviembre de 2014. Y sube contenido reaccionando a cosas que le gustan, ya sea en New Yorker Memes, Mexicano, Momomércoles, Colección Ratir y más. Y claro, a veces reacciona a boludez y le pone títulos como Memes que te darán ansiedad. A veces está con sus amigos y hace juegos que la verdad me hacen desierto, pibes, están re locos. Y por último, la risa de este chabón es re contagiosa, se lo escuchan. Bueno tío, ¿aquí una canción o qué? Puesto número 7, el Dead. ¡El Dead! Venga vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos de ahí, venga! Número 6. Quizá no sea necesario decirlo, pero cuando yo era niño, era fanático de los dibujos animados. Y de pura curiosidad, siempre me interesaba saber de qué país provenía cada serie que yo veía. La respuesta usual era obviamente Estados Unidos, aunque hubo excepciones notables de destacar. Por si no lo conocían, el Ravio Randon. Acá ya empiezan los youtubers que de verdad me encantan. El Ravio Randon es un youtuber chileno que empezó en YouTube el 27 de marzo de 2013, con más de 27 millones de visitas y con casi 200.000 suscriptores en total. Su canal trata de analizar o criticar cualquier cosa, ya sea película, cortometraje, animes, cómics y series animadas. Tiene diferentes secciones, lo especial es, donde son más largos y nunca usó su avatar. Los comentarios Randon, donde da su opinión resumida sobre alguna serie o película. Los datos Randon, que ya saben en mi canal qué es. Y las primeras impresiones. No sé si tiene más, pero esas son las únicas que conozco. También tiene otro canal llamado Ravio Randon 2, donde como su descripción lo dice, sube podcasts, extras y opiniones sin edición. Y otro llamado String Randon, donde juega jueguitos y los graba en directo. La verdad, su narrativa está perfecta, excelente y se entiende a la perfección. No está la manera de cómo él usa un avatar para expresarse. Porque no es como los otros pilotos que tienen un avatar y cada vez que dicen una oración, su avatar cambia de post. En cambio, el Ravio Randon lo hace improvisado y como ya le dije, lo analiza y critica cualquier cosa. O sea, películas y series. Por eso se llama el Ravio Randon, claro. Así que Ravio Randon, si está viendo este video, se siente orgulloso. Puesto 6, el Ravio Randon. Claro está. Sus temas van desde tan malo que es bueno a simplemente horribles. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos de ahí, venga! ¡La locura! ¡Número 5! ¡Violador o puta! ¡Oh, cuánta ganas tenía de hablar este gordo chupapijas! ¡El Pananero! El Pananero es un youtuber uruguayo que habla como argentino, pero es uruguayo. Que se unió el 6 de septiembre de 2009 y cuenta con 2 millones y medio de sus editores y 200 millones de visitas en total. Su contenido trata de doblaje de películas o series, parodias que me hacen cagar de la risa, canciones como... Y rara vez sube tutoriales, que son como tutoriales, pero más zarpados. Este youtuber que la verdad se podría considerar como humorista en sí, ya que empezó en su página web, no en Youtube. Y la verdad es que tiene la lujuria de la concha de su madre, tanto que a veces se ponen bolas. Pero la verdad su video me hace en recontra cagar de la risa con frases como zappé, estás como loquita, etc. Como sea, puesto 5, el Pananero. O el Manzanero, no sé. ¡No está! ¡Ay, no puedo más! ¡Cocina en pelota! ¡Ay, esto va a quedar dili! ¡Y toma sol en pelota! ¡Isabel! ¡Cerveza, ya! ¡Tengo pesadillas con la imagen de ese gordo desnudo en mi cabeza! Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos, ahí, venga! ¡La locura! Número 4. ¡Violador, jopunda! ¡Ey, pero qué pasa chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¿Qué pasa amigos? El boludo que estaba bailando durante todo este video era nada más y nada menos que Bronplay. El cual es un youtube ahora español que inició en youtube el 28 de febrero de 2006. Actualmente tiene 23 millones de subritores, pero no se sabe cuántas visitas tiene en total porque no se ven sobre mi información. Pero sus videos tienen entre 5 millones de visitas a 30 millones. Y me da risa que su video más popular es el de Norealtus. Como sea, su canal trata de comentar cosas que a él descubrió y le interesaría comentar o simplemente cosas que están de moda. Y la verdad siempre se toma todo con humor, aunque le cuento un chiste en mano del libro de mierda. Me cago de risa igual porque estoy acostumbrado a cagarme de la risa con sus boludeces. Por eso puse el baile de Auronplay para ponerle onda el video, pero yo creo que a la mayoría le molesta que ponga el punto mismo video de mierda. Pero lo voy a seguir poniendo igual. Así que he puesto 4 Auronplay. Que abduzcan en presente, abduzcan. Y si fuera en futuro, yo lo que quiero es que ellos me abdujeren. ¡Abduzcan! Bueno... Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos, de ahí, venga! ¡Uh, uh, 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 uh! La locura... ¡Uh, uh, 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 uh! Número 3 ¡Violador o puta! Gente, el canal... Creo que, bueno, para cuando suba este video ya habrá llegado a los 700k. Porque tipo... Porque tipo... Porque tipo... Porque tipo... Porque en el momento... Y acá tenemos al demente. Que el mismo se nombra a Dios. La verdad no sé si en verdad lo es. O es porque en verdad está demente y el mismo cree que es Dios. Pero como sea. Su canal trata de reaccionar, criticar, analizar cosas con un poquito de amor. Como los otros youtubers que estén acá. ¡Ah, no! Pero vos me estás ultra jodiendo. El demente creó su canal el 20 de diciembre de 2012. Tenía 800 millones de visitas en total. Y 40 millones de suscriptores. A esa reacción la cosa rapelotoda es como la Rosa de Guadalupe. Y rara vez hace gameplay. Pero él no se hizo un capo. Lamo. Así que he puesto 3. El insano demente. Como que si no avanza. Como que si es lo mismo que el 6. Es como... No me gusta el 7. ¡No me gusta el 7! ¿Ok? ¡Déjeme en paz! Por lo tanto, espero que estos 100k pasen súper rápido. Porque el 8 me cae mejor. El 8 es como buena onda. Con el 8 me juntaría a tomar un matecito. Con el 9 ya me fumo un porrito. Y ya el millón. ¡Je! ¡Je! Venga, vámonos chicos. Estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos! ¡Da ahí, venga! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡La locura! ¡Uh, uh, uh, uh! Número 2. ¡Violador o puta! Oh, por Dios. Tenía más ganas de hablar de este tipo que el bandero. ¡Las Crónicas de Alfredo! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, hijo mío! ¿Papá? No, pelotudo. Soy el padre. Ah, pero ¿padre de quién? De todos. Jeje, qué patro. Bueno, por fin algo diferente. La Crónica de Alfredo es un canal de sketches creados por Tygill Colzada. Tiene el más conocido por tener en los videos de La Crónica de Alfredo el papel de un niño interactivo del 32 años llamado Alfredo. En lo más absurdo y ridículo que le ponen en su video me encanta y me hace reír cada dos por tres. Con finales inesperados, momentos graciosos y cosas nada que ver como estas. Este es como Alfredo de Argentina. Tiene una voz aguda, es interactivo y es por eso que tiene como 839.000 suscriptores. Y no me sorprende eso porque lleva acá desde el 8 de enero de 2010. O sea, chabón, ¿qué onda? Es increíble. Con más de 74 millones de visitas en su video ya es la bomba. Ahí también tiene otro canal llamado El Mundo de Alfredo donde muestra a los grupos de todas las sketches. Y otro llamado Alfredo Games que es un canal de gameplays, obviamente no con el personaje Alfredo. Pero como sea, La Crónica de Alfredo en el puesto número 2. Vos y tu amigo mo***o de mierda. Hace cuatro meses que estoy esperando que subas un video. Deja de hacerte la p***a, p***o rellasado, p***o. Metete dos pelas triple A en el medio de los p***es. Y ponete a grabar algo porque te mando a matar. F***o. Anita. VOLADOR O MUNDA Ok. ¿Sabe quién re carajo está en esta lista? Marito Baracus. La verdad que... En serio. Me encantan sus doblajes. Con un Martín Fierro. La verdad me encantan muchísimo sus doblajes. Me hacen caer de la risa. Y yo no voy a poner más videos porque boloso ya literalmente son las 5 de la mañana y ya me quiero dormir. Así que chau. Putos. Putos.